Hoy que regreso de nuevo aquí a mi tierra Donde niño feliz me la pasé Quiero cantarle con toda el alma mía A mi pueblito, mi lindo San José Por eso voy a cantar con toda el alma Para esta gente que es puro corazón Quiero que llegue mi canto al Cerro Gordo Y hasta San Pancho se escuche mi canción Ay, qué bonito, mi San José de Gracia Es muy bonito su templo parroquial Es la camilla tan linda como Arandas Y no se diga tan bien tempatitlán Soy de la niebla cerca de la esperanza Soy de los altos y digo porque sé Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de San José ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué muchachas en San José de Gracia, compadre! ¡Qué mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Y me quedo mientras yo! Esas mujeres hermosas de los altos Con unas rosas se pueden comparar Son tan bonitas, bonitas y chapeadas Son el orgullo del hembro nacional Con sus talentos, charreadas y desfiles Bellos recuerdos que me hicieron volver Sin olvidarme del día que traen la Virgen ¡Qué lindo es todo lo que hay en San José! ¡Ay, qué bonito mi San José de Gracia! ¡Es muy bonito su templo para roquear! Esa es la camilla tan linda como Arandas Y no se diga tan bien tempatitlán Soy de la niebla cerca de la esperanza Soy de los altos y digo porque sé Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de San José